Muchas gracias, señor Jiménez. Sí, hola de nuevo. Bien, pues, consultado con los servicios técnicos industriales, nos informa de que, efectivamente, el centro de transformación no es de propiedad municipal, sino de propiedad de Endesa. Y Endesa, en este caso, nos traslada de que, al encontrarse dicho centro perfectamente instalado y cumpliendo con todas las normativas vigentes, tanto técnicas como en materia de seguridad, ellos no ven la necesidad de trasladar dicho centro de transformación. A la siguiente pregunta, donde yo también le pregunto a la propia Endesa qué posibilidades hay de hacer el traslado, y ellos dicen que la única solución que hay al respecto es que el propio interesado de ese traslado le facilite unos terrenos cercanos y, además, cumpla y corra con todos los gastos que supone el soterramiento y el nuevo centro de transformación que se ubicaría en las cercanías de la Plaza de España. Así que es la respuesta que te puedo dar y esa es la respuesta que le estamos trasladando a los vecinos que presentaron esas firmas. Ya es cuestión que, además, si tuviese que el propio ayuntamiento acometer dicho traslado y tuviese un espacio que no hubieran vecinos, obviamente, porque estaríamos en la misma situación, pues se trataría de un presupuesto mayor y, claro, ya conlleva bastante más tiempo y no va a dar tiempo para esta legislatura, obviamente. Muchas gracias, señor Jiménez. Punto número 20. Pregunta y ruego del Grupo Municipal Vecinos por Benalmádena sobre instalación del pasamanos en las escaleras que conectan calle Feria con calle San Miguel o zona de recinto ferial Virgen de la Cruz. Son muchas las personas que utilizan las escaleras que conectan a calle Feria con calle San Miguel o zona de recinto ferial Virgen de la Cruz, donde se encuentra una gran bolsa de aparcamientos gratuitos en la zona de Benalmádena Pueblo. Esta zona de paso de escaleras es utilizada por un gran número de personas y de distintas edades, que hacen que, por falta de tener un pasamanos para poderse sostener o poder tener un apoyo, se han producido diversas caídas, que muchas de ellas podían haberse evitado con el simple hecho de haber instalado dichos pasamanos a ambos lados de la misma. Es por ello por lo que realizamos la siguiente pregunta. Si puede este Gobierno o la delegación competente estudiar la instalación de un pasamanos a ambos lados de dicha escalera, en todo su tramo. Y también rogamos que se atienda esta solicitud, porque es una demanda que ya ha realizado gran parte de las personas que utilizan este tipo de escalera como zona de paso y así evitar futuras caídas que puedan producir lesiones. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias. Señor Rodríguez. SEÑOR RODRÍGUEZ. Sí, lo que pasa…, bueno, si lleva ya así, no sé, desde que se hicieron. Entiendo que la gente se está haciendo mayor y es buena idea. Lo que pasa es que yo no tenía conocimiento. Mañana ya he quedado con el técnico y, si es posible, pues ya empezaremos a trabajar con el herrero y que hacerlo de la manera que sea más rápida y más útil. Y, si es posible, pues ya te avisaré a visitar mí con los vecinos y, entre todo, a ver qué ideas hacemos para llevarlos lo antes posible a hacerlo. SEÑOR RODRÍGUEZ. Muchas gracias. Punto número 21. Preguntas y ruegos del Grupo Municipal de los Vecinos por Benalmádenas sobre estado del parque infantil en calle Finoso, anexo a viviendas sociales. SEÑOR RODRÍGUEZ. Tras realizar la última visita realizada a calle Finoso, vecinos y vecinas de la misma, sobre todo a aquellos que tienen niños y niñas menores, nos han trasladado el gran malestar que tienen por el estado de dejadez y de abandono en el que se encuentran las instalaciones del supuesto parque infantil anexo a las viviendas sociales. Y digo supuesto porque no se contemplan aparatos infantiles ni al menos unos columpios, situación que viene produciéndose desde hace mucho tiempo. Y, por todo ello, sin tener los vecinos y vecinos de la zona una explicación al respecto. Estos vecinos y vecinas nos piden soluciones y reivindican la instalación inmediata por parte de este Gobierno de al menos columpios para que los niños de la zona puedan disfrutar de este equipamiento debido a la lejanía en la cual se encuentra el parque infantil más cercano a la zona. Al mismo tiempo, solicitan que este Gobierno o la delegación correspondiente limpie y adecente la zona verde, que tiene alrededor del mismo, junto con que se analice y estudie la posibilidad de ubicar para solicitación un kiosco junto al mismo. Con todo ello preguntamos que si puede este Gobierno reponer todos los elementos que puedan conformar este espacio infantil para el disfruto de los niños y niñas de la zona de calle finoso y aledaños y así darle el uso debido a este espacio habilitado para tal fin. Si puede este Gobierno o la delegación correspondiente proceder a una actuación de conservación y mantenimiento sobre dicha zona verde de alrededores a este espacio infantil. Por último, si puede este Gobierno o la delegación correspondiente estudiar la posibilidad de ubicar un kiosco junto a este espacio infantil. O si ya se ha estudiado dicha posibilidad con anterioridad, el por qué no se ha realizado. También, a su vez, rogamos que se atiendan las reivindicaciones de los vecinos y vecinas de la zona, al igual que se nos mantenga informado sobre las actuaciones que sobre estos asuntos señalados anteriormente se vayan realizando. Gracias. Muchas gracias, señor Villazón. Sí, los elementos se retiraron porque estaban rotos por actos vandálicos y estaban en una situación que era peligrosa para los niños que estaban allí, los colúmpios que había allí. La idea es, bueno, se está pendiente de comprar unos nuevos, de sacar a concurso para comprar unos nuevos y volver a instalar allí unos nuevos colúmpios para el uso y disfrute de los niños. Respecto al segundo punto, si se enviará, yo mandaré allí que se envíe para la conservación y el mantenimiento de la zona verde infantil. Respecto a la tercera, aunque no sea de media delegación, eso es sacar a concurso un kiosco, siempre que haya de alguien interesado en poner un kiosco allí y no tiene más trascendencia que esa. Lo que creo, no tengo yo claro que alguien esté interesado en poner un kiosco allí. Pero bueno, es sacarlo y ya está. Eso normalmente se hace, no se saca, sino cuando alguien viene por el ayuntamiento y tiene interés, y a partir de ahí, cuando se pone en marcha, yo creo, no está Bernardo, pero creo que en estos momentos nadie ha venido con interés de poner un kiosco allí. Porque si lo sacas de la otra manera, normalmente te va a quedar al desierto, porque significa que nadie tiene interés en ponerlo. ¿Vale? Muchas gracias. Punto número 22. Preguntas y ruego del Grupo Municipal Vecino por Benalmádena sobre reclamaciones de usuarios de las pistas de atletismo del Polideportivo Arroyo de la Miel. Usuario y usuarios de las pistas de atletismo del Polideportivo Arroyo de la Miel nos han trasladado las quejas que conlleva la nueva configuración de la pista de atletismo y los servicios que esta ofrece, donde han sido eliminadas de su práctica deportiva el lanzamiento tanto de las jabalinas, discos, martillos, además de las pruebas combinadas. Estos usuarios nos han puesto en conocimiento que han dirigido a este ayuntamiento un escrito con fecha 8 de marzo del presente, donde se mostraba la queja, obteniendo como respuesta por parte del Patronato Deportivo Municipal la imposibilidad de poder practicar los lanzamientos anteriormente expuestos tras dicha remodelación. Ante la supresión de este espacio que tenía cabida antes de la remodelación para la práctica deportiva de este tipo de lanzamiento, utilizado también por vecinos y vecinas deportivas de nuestro municipio y dentro de la diversidad deportiva que tiene que dar nuestro municipio frente a la competencia en materia deportiva que tenemos de otros municipios cercanos, es por lo que nosotros preguntamos si se van a estudiar las reclamaciones realizadas por estos antiguos usuarios y usuarias para intentar recuperar estas prácticas deportivas que en la actualidad no se permiten. Si es intención por parte de este equipo de gobierno de buscar una solución para que en este municipio se pueda realizar la práctica deportiva de los lanzamientos tanto de jabalinas, de discos y de martillos. Y si se le ha dado una solución al respecto, si esa solución o esa alternativa que se le han dado reúnen las correspondientes medidas de seguridad, la jaula de lanzamiento, los servicios, los vestuarios, las duchas. Y también nosotros, por todo ello, rogamos que se nos mantengan informados también para trasladárselos a estos padres de estos chavales. Gracias. Muchas gracias. Señor Villazón. Sí, bueno, el conocimiento que yo tengo no es de usuarios, es de un usuario. Un usuario que es muy respetable porque su hijo hace lanzamiento de jabalina y ha tenido problemas. Ha tenido problemas porque no lo puede hacer. Pero no como parece que indica la pregunta de que no se permita. No es problema de que no se permita, es que no es compatible. Es decir, el césped artificial no se pueden hacer lanzamientos porque cada lanzamiento que se haría de jabalina o de disco se rompería el césped artificial. Entonces, no es un problema de que no permitamos, sino que no es compatible. Lo primero que se hizo cuando se planteó la remodelación fue hablar con el presidente del Club de Atletismo y dejárselo claro. Es decir, que en el momento que se hiciera el césped artificial, los lanzamientos no se podían hacer. Que haríamos unas pistas nuevas, creo que muy adecuadas a las necesidades que tenían en su momento los corredores, porque, de otras cosas, estaban yendo a correr a Torremolinos porque tenían problemas y de lesiones y se les dijo claramente que no se podía. Independientemente que entendemos también que el césped natural que había en su momento, no que no era necesario, sino posiblemente pueda ser necesario cuando tengas varios campos de césped artificial. Pero en aquel momento teníamos unas necesidades de un club que tiene unos 100 o cerca de 200 niños que no tenían donde jugar, teníamos unas listas de espera muy grandes en las escuelas deportivas y entendíamos que suprimiendo el césped natural y pasando a césped artificial íbamos a compensar eso. ¿Que habría gente danificada? Es cierto, habría gente. En este caso yo he preguntado al Club de Atletismo ¿Cuántos son? Y son seis niños. Seis niños que en estos momentos están haciendo los lanzamientos en un terreno que está a unos 300 metros, me parece, que están haciendo lanzamientos y están practicando. Entiendo que no están en las condiciones idóneas porque ni tiene vestuarios ni tiene nada, sino que después de ahí tienen que ir al polideportivo. Pero también tienen que entender que en estos momentos no podemos asumir el gasto de hacer como si dijéramos una pista de lanzamiento solo para seis niños con el coste que eso tiene. Yo entiendo que en un futuro habrá que buscar un sitio, ponerles unos vestuarios en condiciones, las jaulas en condiciones, pero en estos momentos no lo podemos. Pero no es cuestión de que no se le permita, eso que quede claro. Como viene el Israel, es un problema de que no es compatible. Es decir, ahí no podemos hacer lanzamientos porque el expedularía un mes. ¿Vale? Muchas gracias. Punto número 23. Ruego del Grupo Municipal Vecinos por Benalmadena sobre mantenimiento de zona que une el final de la avenida de las Encinas con el puerto deportivo de Benalmadena. Tras reciente visita realizada a Benalmadena Costa, su vecino y vecina nos trasladaron a la vez de que pudimos observar de primera mano el estado de abandono en el que se encontraba el tramo que une el final de la avenida de las Encinas con el puerto deportivo de Benalmadena. Este tramo o paseo carece de un mantenimiento idóneo y más aún considerando su proximidad y zona de paso que es hacia las instalaciones del puerto deportivo, siendo un vial muy utilizado tanto por vecinos como visitantes. Se puede observar como el pavimento está deteriorado con una ausencia de limpieza, con una zona de paso a través de una zona verde municipal que es un jardín con deficiencias en sus palabras en pavimentación, en mobiliario urbano, que está alguno deteriorado y otro ha sido fruto de actos vandálicos. Árboles que tienen que ser podados, al igual que el mal estado en el que se encuentra la torre de bajada hacia las instalaciones del puerto deportivo, con paredes pintadas con grafiti y escaleras con malos colores. Por todo ello, rogamos que se atienda a la mayor brevedad posible a las necesidades de mantenimiento que tiene esta zona, ya que necesita una actuación inmediata de mantenimiento y de conservación como zona de paso y transitada, que es para el bienestar de nuestros vecinos, de nuestros turistas y así tener también una mejor imagen de este punto tan fundamental de nuestra costa. Gracias. Muchas gracias. Señor Villazón y señor Rodríguez, ¿no? Señor Villazón. El ruego me parece correcto. Entendemos el ruego. Pasaremos a visitar aquello y solucionar todo lo que podamos solucionar. Señor Rodríguez, ¿tiene que añadir algo o no? En la misma línea. Habrá que mirar si hay alguna parte que sea todo público, que haya algo privado, pero no entiendo esas dejadas tan grandes. Yo ya he mandado a que me hagan un informe y todo lo que sea tema de banco o de papelera no tenemos ningún problema, pero hay que saber que realmente sea 100% todo público. Encantado. Muchas gracias. Punto número 24. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular referente al proceso de disolución del PDM. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, esta pregunta, como se ha explicado ya anteriormente por parte del concejal delegado, pues entendemos que está en suspenso a expensas de que se resolucionen o se solventen esos problemas de los contratos que están pendientes y que pueden ser afectados. Pasamos entonces al punto número 25. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular referente a la Bolsa de Operarios de los Servicios Operativos. Sí. En numerosas ocasiones desde el Grupo Municipal del Partido Popular ha preguntado a este equipo de Gobierno en esta sesión plenaria sobre la contratación de integrantes de la Bolsa de Operarios para cubrir las necesidades de los servicios operativos, sobre todo en el área de limpieza. Hemos escuchado en numerosas ocasiones que entrarían, que algunos cubrirían varias plazas vacantes y el resto entrarían como refuerzo, que los planes de empleo no afectarían a la contratación de estos mismos y otra serie de respuestas. Estas contestaciones que hemos recibido, la verdad es que a fecha de hoy nunca se han llevado a la práctica, o por lo menos no la conocemos en la actualidad. Y la realidad es que estos vecinos siguen esperando que se cumplan todas estas promesas de trabajo que se le han ido realizando durante este año 2019. Por lo tanto, lo que sí volvemos a incidir en este tema y le pedimos que nos digan, bueno, pues la verdad sobre este asunto y que se lo digan, lógicamente, a estos trabajadores que son padres de familia, que tienen carga y que, sobre todo, están a expensas de tener un empleo como les corresponde al haberse presentado y haber estudiado y haberse preparado unas bolsas. Ustedes nos decían que, bueno, pues que empezábamos muy pronto a preocuparnos sobre este tema, ya que preguntábamos en febrero, pero el tiempo no ha dado la razón de que no había nada claro y que vosotros no ibais a tirar de estos miembros de las bolsas. Por lo tanto, nos centramos en las preguntas y las preguntas son muy claras. ¿Van a entrar a trabajar los miembros de la bolsa de operarios de este ayuntamiento? ¿En qué condiciones y cuánto tiempo? Y, en caso afirmativo, ¿cuándo iniciarían su trabajo? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Villazón. Sí, vamos a ver, te voy a contestar. Es decir, durante los últimos diez, quince años desde que estoy aquí, toda esta gente de la bolsa de trabajo se les ha contratado entre los meses, empezando los meses de mayo o los meses de junio, por una sencilla razón que es muy clara, es decir, que además tú lo sabes, porque se les está contratando siempre por acumulación de tareas durante seis meses. La acumulación de tareas solo la puedes justificar cuando realmente hay acumulación de tareas, que es a partir de los meses de mayo y junio o que es en el verano, que no se la ha contratado siempre. El problema es que esta pregunta la lleváis haciendo desde enero y estáis creando falsas expectaciones a esta gente. A esta gente yo se lo he dicho muy claro lo mismo que te he contestado a ti. El compromiso era contratar a nueve durante seis meses, que es lo que se les puede contratar. Porque cuando me haces la pregunta de qué condiciones y cuánto tiempo, tú sabes de sobra que solo se les puede contratar seis meses, porque se la contrata por acumulación de tareas. Y el contrato de acumulación de tareas es de seis meses. Y para mí, políticamente, lo más fácil hubiera sido contratarlos en enero, porque haría los seis meses y lo haría antes de las elecciones. Y hubiera quedado maravillosamente. Pero el problema es que los hay que contratar cuando el pueblo los necesita y cuando los puedes contratar. Y cuando los necesita en los meses que tenemos mucha afluencia de gente aquí, que son en los meses de verano, que cuando más problemas pueden tener los servicios operativos. Pero lo más fácil haberlos contratado en enero. Hubiera quedado, pero mi responsabilidad no es esa. Entonces, lo que te quiero decir es lo mismo que les he dicho a ellos y que les he dicho siempre y que te he contestado los cuatro meses seguidos que has hecho esta pregunta. Les vamos a contratar seis meses a partir de mayo o junio o mayo. Es decir, hemos dicho primero vacantes. Tenemos los vacantes que están a punto de salir, que van a entrar uno de la bolsa y ya está contratado sustituyendo una baja. Los otros cinco van a entrar por vacantes. Hay la posibilidad de que incluyo haya más vacantes. El contratarles por vacantes significa que ya no van a ser seis meses, van a ser muchísimo más tiempo. Entonces, todavía mejoramos. Por eso estamos esperando para sacar las vacantes, para mejorar. Pero además te voy a decir más. Creo que vamos a contratar toda la bolsa, no los nueve, hasta los doce que quedan. Y vamos a contratar toda la bolsa. Y vamos a intentar contratarla en mayo. Que es cuando creo que lo necesita y que los servicios operativos lo necesitan. Pero no en enero, como me llevas preguntando. Y el que crea las falsas expectativas no somos nosotros. El que le está dando vueltas desde enero a ellos. Y ya te digo que lo más fácil para mí era haberlos contratado en enero. Porque llegarían de enero a junio y tendrían las elecciones con los doce contratados. Muchas gracias, señor Villazón. Punto número 26. Ruego del Grupo Municipal Partido Popular sobre problemas de movilidad y tráfico en la zona de Carranque. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Yo antes, por alusiones al tema anterior. Vamos a ver. Nosotros preguntamos desde enero porque ustedes le dijeron, no sé si usted o otro compañero de su equipo de gobierno, que en febrero iban a entrar. Así que esto no es que el Partido Popular se lo invente. Sino que ustedes le prometieron que en febrero iban a entrar. Y nosotros, y nosotros, yo le he dicho que a usted u otro miembro de su equipo de gobierno. Señor Olea, ahora no estamos en ese debate. Bueno, pero era para puntualizarlo. Y otra cosa. Usted me dice que lo más idóneo para el refuerzo de limpieza es desde mayo en adelante, ¿correcto? Usted no lo cumplió. Porque usted hizo un refuerzo de limpieza hace poco para la época de otoño e invierno, cuando llovió y no hizo mucha falta. ¿Vale? Así que no dé usted lecciones de cuándo deben empezar los refuerzos de limpieza. ¿Vale? Bueno, pero nos centramos en la pregunta. Vecinos de la zona de Carranque nos trasladan su malestar ante un problema de movilidad y tráfico que se está generando por la tardanza del repintado de las líneas horizontales y la ausencia de verticales en la esquina entre calles Pliego y calles Sorolla y también en calle Picasso. Esta situación está produciendo que aparquen vehículos en zonas que interrumpen el tránsito de otros vehículos e impiden el giro con normalidad. Por otro lado, también nos comentan que llevan varias semanas sin ver los servicios de limpieza por la zona, por la que presentamos el siguiente ruego. Que en la mayor brevedad posible, no sé si ya se ha repintado la zona, se ha reforzado la seguridad en el día de ayer, pero que por favor se tenga en cuenta esta petición vecinal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Señor Ramundo, perdón. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, el solicitar el pintado de las calles sin dejar pasar las dos semanas que se necesitan para darle tiempo al asfalto para su fraguado demuestra mucho desconocimiento de quien lo ha solicitado, ya que el asfalto recién hecho engulliría a la pintura. El pintado de la señalización horizontal de calle Sorolla está programado para la semana próxima, así que por lo tanto le pido a los vecinos que tengan un poquito más de paciencia. Y quiero agregar que en relación a estas calles del barrio de Carranque, quiero recordar que estas son calles muy estrechas y que quien gobierne en la próxima legislatura debería estudiar a fondo la problemática que existe y luego tomar la decisión de transformar todas estas arterias proponiendo un modelo de calzada única. Esa es la tendencia que se está imponiendo en casi todas las calles de los cascos antiguos de las ciudades europeas para darle más protagonismo al peatón por encima del vehículo y así evitar todos esos problemas que están trasladando los vecinos a la hora de facilitar la circulación y la movilidad por esas arterias. Gracias. Saludor, adelante. Referente a la limpieza es verdad, es cierto, por una serie de motivos. Yo estuve hablando también con los vecinos, pero lo mismo es cierto que ya lleva trabajando con normalidad de lunes a domingo, ¿vale? Muchas gracias. Y pasamos al turno de ruegos y preguntas, aquellos asuntos urgentes que no haya dado tiempo a registrar. Señor Lara. ¿Nadie más? Señor Olea, señor Macías. Señor Lara. Gracias una vez más, señor alcalde. Mi pregunta va relacionada con una noticia que a través de redes sociales se ha divulgado en relación con unas cámaras de seguridad que se van a instalar tanto en la plaza Solimar como Puerto Marina, en el centro de Arroyo de la Miel. Todo ello después de que en mayo de 2018 también creo que por parte de este equipo de gobierno se haya también eso dicho y pronunciado al respecto que se iban a colocar cámaras en esa zona, en concreto en la plaza Solimar. La pregunta es si tienen los permisos correspondientes, en qué situación se encuentran y, bueno, en este caso, si en mayo de 2018 se comentó que se iba a realizar porque no se ha hecho antes esa instalación. ¿Sí? Si llega todas las preguntas, ¿sí? Sí. Gracias. En relación con el asunto que nosotros hemos estado hablando del instituto, yo rogaría en este caso de que se fuera, hombre, sobre todo lo que… congruente con las cosas, ¿no? Usted habló que la delegada de Educación de la Junta de Andalucía aquí en Malga, pues, cinco minutos antes de la cita le dejó usted, entre comillas, plantado, ¿no? Eso yo creo que deberíamos decir las cosas como son. Deberíamos decir las cosas como son porque esta señora lo que hizo fue hacer una reunión a las nueve y media de la mañana con todo y cada uno de los directores, como viene haciendo en distintos municipios. Y usted, por otro lado, hizo una convocatoria de otros directores para esa misma hora. Entonces, usted la convocatoria que la tenía, la tenía a las doce de la mañana. La tenía a las doce de la mañana, ¿vale? Y justo a las doce de la mañana un comunicado de Europa Express para convocar a los medios de comunicación. Usted tenía una cita con ella y no una rueda de prensa. Por consiguiente, usted habla de lealtad institucional y yo creo que aquí se debería haber tenido lealtad institucional. Y, por último, a mí me alegraría de tener en mi frente a un alcalde y no a un profesor, que siempre nos está dando lecciones. Yo creo que usted se debería dedicar más al alcalde como profesor y que deje esas clases. Yo lo que le rogaría que no ponga en mi boca cosas que no he dicho. Le rogaría que no dé más clases y si yo, en cierta medida, no sé algo, yo lo preguntaré. No lo tiene usted que da por hecho. Gracias. Le van a responder la primera pregunta al señor Marín. Bueno, pues como es momento de preguntar, yo le voy a responder y sin ánimo de darle ningún tipo de elección magistral. Usted deberá conocer, si ha traído esta pregunta, de que para poner estas cámaras hay una serie de requisitos que son los que estamos realizando. El año pasado, en Junta Local de Seguridad, se advirtió de esa necesidad en un sitio muy puntual de la población. Se empezó a trabajar junto con el Cuerpo Nacional de Policía y su delegación del Gobierno y se ha llegado a la conclusión porque así lo queríamos de extender esa posibilidad a muchísimos más puntos del municipio. Básicamente, por parte política, más de 30 puntos serían los necesarios para poner estas cámaras. Legalmente, pues quizás no puedan ser más de 10. Pues todo eso había que llevarlo, de nuevo, a una Junta Local de Seguridad extraordinaria, donde se instara al Cuerpo Nacional de Policía y a la Policía Local a realizar un estudio exhaustivo de sitios donde hay una incidencia delictiva bastante alta y que sería necesario. Eso es lo que se ha hecho y hemos iniciado todos los trámites. Si usted le pregunta al concejal de Seguridad, le puedo decir que, por mi deseo, más de 30 puntos y por algo muy sencillo. Tenemos una ley desde el año 2013 en la que ha impedido reponer a los profesionales de la seguridad tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Policía Local y eso, la única manera que tenemos a día de hoy de poder suplementarlo es con la tecnología. Ya me gustaría a mí poder contar con todos los efectivos que necesitamos y es en lo que estamos trabajando. Pero hay que ser realistas y lo más rápido sería la instalación de estas cámaras. También le indico que se van a iniciar los contactos con asociaciones de comerciantes, vecinales y demás para comunicarle cuál es el deseo y escuchar su opinión también. Hay que escuchar a todas las partes. Se lo digo en este tono porque me imagino que usted antes de preguntarme a mí se habrá informado de cuáles son los procedimientos y son esos. Al mismo tiempo estoy a su disposición para cualquier pregunta y sin ánimo de ejercer de profesor. Soy enfermero y volveré a la enfermería cuando finalice mi labor en este ayuntamiento. Muchas gracias, señora Galán. Bueno, señor Lara, la verdad es que lo que usted ha comentado sobre el tema de la cita con la delegada es que no ha sido así en absoluto y se lo aseguro sin ánimo de decirle. No le han informado de verdad bien. Mire, nosotros recibimos por parte de la delegación de que el viernes de Dolores, de que se iba a tener una reunión con todos los directores de los institutos. Es más, nosotros le tuvimos que decir que si también llamábamos a los de primaria, pues nos parecía raro. ¿Cómo que me va a decir usted a mí si no hable usted con la técnica de educación? Si usted no estaba allí, ¿cómo dice que no? ¿Usted estaba allí? Hable con la técnica de educación a ver qué es lo que nos dijeron desde la delegación de educación. Y nos dijeron que sí. Al rato, porque eso lo tuvieron que consultar, nos dijeron que sí, que convocáramos tanto a los de secundaria como a los de primaria. Y se convocó para el lunes a las nueve y media en el Instituto de Benalmádena. Y que sería conveniente que a esa reunión tanto el señor alcalde como yo estuviéramos presentes. Y así lo hicimos. Y después, como ya habíamos pedido una cita con la delegada, pues que a las doce nos veríamos con la delegada ya aquí en el ayuntamiento, de nuevo el señor alcalde y yo. A las nueve y media nosotros entramos por el Instituto Benalmádena y cuando llegamos a la conserjería nos dijo el hombre no, no hay reunión, se ha suspendido. Va a venir el director a hablar con ustedes. Y nos quedamos sorprendidos porque a nosotros dos, por ejemplo, no nos avisaron. Esa es la realidad. Ni a nosotros, ni a la directora de Nova School, ni a la representante del CED de Marbella. Al resto de directores, a las nueve y cinco le hicieron una llamada suspendiendo la reunión. Pero a nosotros no. Nosotros nos plantamos en el IES Benalmádena. Estuvimos allí hablando con el director del IES Benalmádena un rato sobre el grave problema que vamos a tener el próximo curso y después nos vinimos los dos sin saber si tendríamos la reunión de las doce o no. Y ya viendo que nadie nos llamaba ni nadie nos decía nada, María Sirve, secretaria del alcalde, llamó a delegación para confirmar si la reunión de las doce se mantenía o no se mantenía, porque a la primera habíamos ido. Y nos dijeron que no, que por problemas de agenda, que lo sentían muchos, que yo no digo nada. Si yo comprendo que haya un cambio de agenda, lo que decimos es que se olvidaron de avisarnos. Y nosotros… Yo perdí toda la mañana con el tema de la delegada de educación. ¿Se lo puede usted creer o no se lo crea? Porque fuimos al instituto de Benalmádena, no había nada. Nos vinimos para el ayuntamiento esperando la de las doce y, si no es porque nosotros llamamos, todavía estamos aquí esperando a que la delegada venga. Nos parece al menos una falta de organización, que seguramente la delegada de educación no tendrá nada que ver en eso. Es de las personas encargadas de llevarlo a cabo, probablemente. Pero lo único que hemos dicho es que nos dieron plantón y no nos avisaron, que tuvimos que ser nosotros los que llamáramos para enterarnos. Y eso se lo pregunta a usted, a quien usted quiera, y empezando por las técnicas del ayuntamiento que no creo que tengan interés en mentir y en decir lo que no es. Pero, bueno, si usted se lo quiere creer, se lo cree y, si no, pues no se lo cree. Yo lo voy a responder yo. Y, sí, hombre, yo creo que hay un ánimo en mentir, porque se lo ha explicado muy bien la concejala. Y lo que yo puse en redes sociales es que los vecinos de Benalmádena y la comunidad educativa nos sentíamos engañados, porque que ni siquiera el alcalde ni la concejala tenga la decencia de una simple llamada de teléfono después de estar esperando un mes medio y una cita con ella, con un problema que tenemos de plazas educativas, pues sí me parece que no es lo correcto con los vecinos y vecinas de Benalmádena. Y siempre voy a defender los intereses de los vecinos y vecinas de Benalmádena. Siempre. Pero usted no. Usted, desde hace un tiempo a esta parte, se ha puesto del otro lado. Y ya viene con los paños calientes. Y, es más, tiene usted una suerte enorme, y se lo diga así. Tiene usted una suerte enorme. Primero, pues tiene un alcalde que le respeta y que le trata con el respeto que se merece un concejal de esta corporación. Le dejo hablar todo lo que usted quiere y más. Y, segundo, por sus compañeros. Porque en cualquier otro partido democrático de este municipio no permite lo que han permitido con usted. Primero, que alguien venga de fuera, que lo pongan de candidato de número uno. Segundo, que siga diciendo, como ha dicho aquí en este pleno hace tan solo una hora, que usted no es del Partido Popular, que usted es de vecinos por Benalmádena y que se debe a su partido hasta el final de legislatura. Y que luego vaya diciendo por ahí que va a limpiar el Partido Popular en lugar de renovar, que es lo que se habla. No falte a la verdad. No, eso lo ha dicho usted en este pleno y está grabado. No falte a la verdad. Usted ha dicho que es de vecinos por Benalmádena. No falte a la verdad. Aquí estamos y todavía no tenemos información al respecto. Muchas gracias. Bueno, ahora mismo, según los técnicos, terminándose. Señora Macías. Sí, muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer dos ruegos. Si le parece, lo hago. Vale. Uno es vecinos, no han trasladado vecinos de la calle Bahía, la urbanización Bellavista. El problema que tienen… Bueno, yo he hecho una fotografía para que lo puedan ver. Hay un paso de peatones en la misma calle Bahía, que es un peligro, porque pasan… Por ahí viven muchísimos vecinos. Sabemos que Bellavista es una urbanización de las más grandes que hay en Benalmádena y lo que ruegan es si el paso de peatones se puede hacer elevado, para que así un poco los coches que pasen por ahí puedan ir un poquito y aflojar la velocidad. Ese es uno. Y otro, pues, en calle Carril del Siroco, en la esquina de calle Cristal Colón, hay un socavón bastante grande, el cual ha habido ya varios problemas en ese punto. Esos son los dos ruegos que tengo que hacer. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Señor Rodríguez. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, el primero tiene que comunicarlo a movilidad para que amatorice la concejalía, me imagino con el informe pertinente de la policía. Si no, imposible. Y referente a lo otro, se lo digo al encargado apenas salga de aquí. ¿Vale? SEÑOR PRESIDENTE. Vale, muchas gracias. Y ya antes de levantar este último pleno de la legislatura, yo quiero agradecer a todo mi equipo de Gobierno la generosidad de estos cuatro años, porque habéis sido los artífices de la estabilidad política en Benalmádena. Y yo lo quiero agradecer porque creo que hemos hecho muchísimas cosas juntos y somos un ejemplo para muchas otras instituciones. Gobernar cinco partidos no es fácil y lo hemos hecho todos desde el corazón, buscando siempre el bienestar de los vecinos y vecinas de Benalmádena. Al resto de compañeros de corporación, también os doy las gracias por haber trabajado por y para el pueblo de Benalmádena. A los que repetís, os veré en la próxima legislatura, a los que no, os deseo de corazón lo mejor en la vida. Sé que a veces no hemos estado de acuerdo porque hemos estado en las antípodas ideológicas unos de otros, pero bueno, siempre ha habido un objetivo común que era el beneficio, como entendíamos cada uno que debía de ser, de nuestro municipio. Os doy las gracias a todos y a todas vosotras por vuestro tiempo, por vuestro compromiso y espero encontrarme con muchos de vosotros desde otros ámbitos, o bien desde la esfera política o desde la vida privada. Y os deseo lo mejor en vuestras vidas. Y luego quiero también especial agradecimiento tanto a Paloma como a Enrique, especialmente a Enrique, porque han sido alcaldes de este municipio. Los dos abandonan ya lo que es el pleno. Y bueno, con Enrique es que tengo una especial amistad y le admiro muchísimo. Creo que este pleno pierde calidad si no están ustedes dos aquí. Le agradezco enormemente su implicación y su esfuerzo por haber sacado adelante a Benalmádena en momentos difíciles, aunque no hayamos estado de acuerdo en muchas de las decisiones, pero siempre han estado ustedes a la altura del alcalde que necesita Benalmádena o alcaldesa. Muchísimas gracias a todos y a todas y a todas las fuerzas políticas. Os deseo, de verdad, de corazón muchísima suerte para las próximas elecciones municipales. Muchísimas gracias. Gracias.